¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos nuestro programa de este día miércoles 7 de febrero. Una semana que ha sido tremenda para nuestro país, no solo por lo ocurrido durante el fin de semana en la región de Valparaíso con los incendios que dejó más de un centenar de víctimas y miles de damnificados, sino también por el trágico fallecimiento la tarde de ayer del expresidente Sebastián Piñera Echenique. Días convulsionados, días complejos, días tristes para todos aquellos que lo están pasando mal, todos aquellos que están sufriendo por el incendio. Nuestro abrazo cariñoso le dedicamos nuestro programa. Lo propio también las condolencias para la familia del expresidente Sebastián Piñera, para sus cercanos, para su señora, sus hijos, sus nietos, sus hermanos y especialmente también para todos los adeptos y todos los chilenos. Comenzamos de esta manera, dicho esto, con nuestro programa de día miércoles. Es nuestra misiones de entretener. Es complejo en estos momentos poder hacerlo, pero como dicen por ahí, el show tiene que continuar. Ceci Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, Julita. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, dentro de lo que se puede estar bien, porque obviamente resiente el ánimo de todos en general, como que lo decía. De hecho, en la casa de la pauta estoy así como con dolor de guata. Claro, porque sabemos qué va a pasar. Claro, como que es complejo el estado anímico en general, pero como decías tú, estamos aquí para hacerlo, pasar un rato agradable estas dos horas. Distraerse un poco de la realidad ayuda también un poquito. Así es. Carlita, ¿cómo estás? Sí, igual, le mando un cariño a toda la gente que obviamente está sufriendo. Y es un momento súper difícil, doloroso. Yo creo que se fue un gran hombre y es triste. Y la manera en la cual se fue también es muy, muy, muy triste. Pero se fue como un héroe, como un héroe. Así que también me parece... Estaba... Las cosas que se han dicho, ¿no? Que estaba planeando ayudar al presidente. Al presidente, de lo que estaba pasando con Valparaíso, con Viña del Mar, los incendios y todo. Nada, un abrazo. Nosotros tenemos que obviamente seguir y de todas maneras igual creo que es un espacio en el que uno también logra... Abstraerse. Sí, abstraerse y es necesario también porque hay que seguir haciendo las cosas bien y salir adelante, pero un momento de unión. Yo creo que eso es lo que hay que sacar. Un momento de unión para todos. Momentos difíciles, pero lo que se puede sacar, como dice Carla, Michael, es precisamente unirnos como país más que nunca frente a la adversidad. Sin duda. Y yo creo que toda esta semana hemos hablado de eso, de la unión, más unión, más amor, menos odio. La gran lección yo creo es vivir el minuto. Todas las personas que lamentablemente perdieron sus casas el fin de semana se acostaron un día pensando que al otro día iba a seguir todo normal. Los familiares que perdieron su vida. Lo que pasó ayer justamente con el expresidente Sebastián Piñera. Vivir el minuto, decir te quiero, aprovechar a abrazar, aprovechar a amar justamente. Vimos dos caras de la morir y lo conversábamos con la Julia. Personas con situación económica muy baja que lo perdieron todo y perdieron la vida. Y una de las personas más ricas de nuestro país también perdió la vida de un minuto a otro. Nada te asegura cómo vas a vivir. La única certeza en este mundo es que todos vamos a morir y por eso hay que aprovechar el minuto a minuto. Y cariño también a todas las personas que están sufriendo por los incendios y por el fallecimiento del expresidente. Yo creo que esa es la gran lección que podemos sacar también en estos días, independiente de tu situación económica. Porque muchas veces uno dice, no, es que él tiene la vida. Nadie tiene la vida comprada. Por eso no espere para mañana para decirle a alguien cuánto lo quiere. No espere para mañana para poder hacer las fases. Hágalo hoy día. De verdad. O sea, si algo hemos aprendido esta semana a partir del incendio en Viña del Mar, a partir de lo que le pasó ayer al expresidente Piñera, es que no hay tiempo que perder en nuestra vida. Hay que aprovechar al máximo porque en cualquier momento este viaje se acaba. ¿O no, Dani? Así es. También unirme a la palabra de todos mis compañeros, mandarle nuevamente un gran abrazo, que no lo hemos olvidado, la tragedia de la Quinta Región está presente en todos los corazones. Viña en la Quinta Región. Es presente en los corazones de todos nosotros. Pero también hacer una pequeña reflexión con respecto al presidente Sebastián Piñera, que ayer falleció, que falleció junto en el lugar que más quería él, donde siempre iba de vacaciones, después de reunirse con sus tres mejores amigos, después de estar rodeado con toda su familia, sus nietos, sus hijos, creo que... y también terminar su historia como un héroe. Creo que esto de como un héroe me refiero al tratar de salvar a su familia antes que a él. Sin duda hay una tristeza enorme y las condolencias a su familia, a sus familiares más cercanos y a sus amigos, pero también habla de que murió una persona que hasta el último minuto estaba preocupado de Chile y que pudo compartir con sus seres queridos hasta el último minuto. Yo creo que esa reflexión hay que hacerla, hay que también agradecerla. No todos tenemos la posibilidad de morir al estar casi todo el verano, digamos, con tus seres más queridos y en el lugar que tú más amabas. De esta manera comenzamos nuestro programa Sígueme con una noticia que ha llamado mucho la atención. Ayer les contábamos que finalmente la noche cero o la gala se suspendía definitivamente. La organización tomó el torbo en las hastas, no dejó que esto avanzara, dijo no estamos en condiciones de hacer un show televisivo como una gala del Festival de Viña del Mar cuando hay tanta gente en la región de Valparaíso que ha perdido a un ser querido y sobre todo también ha perdido todo lo que tenía. Entonces no estamos para esto. Pero hay voces que no quedaron contentos solo con ese anuncio y ahora exigen que el Festival de Viña no se realice, Michael. Tú lo decías, Julia, al principio de este programa, el show debe continuar o tal vez no. Tal vez para algunas voces del mundo del espectáculo el show no tendría que continuar y justamente como tú haces magistral esa introducción tiene que ver con distintas personalidades del mundo del espectáculo que han alzado la voz para decir, ¿sabes qué? En realidad sería un descriterio. Humanamente sería un descriterio el que se realice esta jornada 2024 del Festival de Viña del Mar. Entre las voces destacadas está justamente la de Paulina Anín de Cardona, ex animadora, una de las grandes animadoras del Festival de Viña del Mar quien estaba en Contigo en la Mañana, ¿cierto? promocionando Top Chef VIP. Ah, me salió bien. Pues sí, pues sí. Yo como en rol le digo a Around the World para que los papás... El programa de cocina. Claro, el programa de cocina es si lo hiciera. Estaba promocionando y justamente Julio S. Rodríguez tenía ahí a Paulina Anín, una de las grandes animadoras, y le pregunta a qué le parece toda esta polémica si el festival tendría que seguir o no. Y ella dice, si tú me preguntas eso, yo creo que el festival no tendría que salir al aire. Dentro de sus declaraciones está, ¿por qué no lo cambian y hacen un recital con los mismos artistas? Ella hace un llamado que es un poco, yo lo entendí como un vuelco solidario, hacer un festival. Pero no es lo mismo, pero es igual. Un festival solidario, pero que todo el corte de entradas, que podría cambiarse de fecha, pero que todo el corte de entradas vaya en directa ayuda justamente a la gente de la quinta región. Lo que ella dice textual, como ex animadora del Festival de la Canción de Viña del Mar, quizás la mejor animadora que ha tenido, Paulina, con la situación que está pasando... Esta es la pregunta, Julio. Ay, yo pensé que lo decía ella. No, no, con la pregunta. Porque Moisés también lo dice, también lo dice. Están haciendo estos quiebres para que nos ríeamos un poco, es necesario reír, ¿no? Sí, sí, sí. Solo eso. Muy bien. ¿Así? Uy, qué risa. ¿Qué dijo? No, no, me lo perdí. No, déjenla tranquila. Estoy solidarizando hoy. Él dijo que nos ríeamos. Me está parciendo la risa, vaya. Con la coyuntura, pero sabiendo de más, tú, conociendo que esto es lo que hacen los canales, ¿tú crees que el festival debería hacerse? Y la respuesta de ella. Ahora sí. No, no se debería hacer. Estamos de duelo. Ha muerto demasiada gente, la situación es complicada. Hay una productora metida entre medio, que es la que trae a los artistas. ¿Por qué no lo cambian y hacen un recital con los mismos artistas? Que todo lo que la gente pueda colaborar, no lo sé, pero yo no lo haría. En el fondo lo que va Paulina es que no haría Festival de Piñas del Mar 2024. Hagamos el festival solidario de Piñas del Mar. Darle un vuelco solidario, que es lo que, ojo, están los canales organizadores, además, tratando de establecer junto a la municipalidad, de llevar por ese lado. Acá, démosle un vuelco solidario. Sí, lo entiendo. Es que no entiendo. Perdón, estoy como un vertito hoy día. No, no, sí, yo estoy contigo. ¿Tú también? Yo también estoy contigo. No entiendo. Yo creo que no es problema de Paulina. Es problema que tú no me estás sabiendo explicar. Paulina siempre se hace entender bien. Tú no me estás entendiendo. Yo no quiero verlo. No, no, no. No, no, no. No es mi problema. Porque las entradas ya se vendieron. No me pagan por eso. Los artistas ya le pagaron. Exacto. Entonces, o vamos a revender la entrada. No entiendo cuál es. No, quizás no. ¿Sabes qué? Me pasa un poco, como decían, la gala es una fiesta, ¿cierto? Sí. Ya. El festival alguna manera. Es un festival, es una fiesta. Quizás lo que puedo desprender, porque pienso igual que ustedes, que es como es lo mismo, quizás que no sea festival y con todo ese como aparataje de fe, que sea como con otro contenido. Solidario. 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 No sé, pero como cambiarle quizás el patrón. Es un festival, es un recital acotado de varios artistas. Sí, pero mira, a ver, lo que pasa es que si uno lo lee, efectivamente no se entiende mucho. A ver, cuando uno quiere la competencia. O sea, al minuto de ver ese momento, de partida Paulianín no entra en tanto detalle, todos los presupuestos. Pero ahí efectivamente lo que va es sacarle este aire de fiesta masiva. Este aire de voy a ir, no sé, voy a ir a gritar por mi artista y voy a tirarle los churriles. Pero el que va a un recital, si yo me ir a ver a Chayán, voy a hacer exactamente lo mismo. Oye, no, acá en este programa siempre el interlocutor es el que ¡ah! 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 Uno simplemente como con la misma cara de huevón de siempre y lo he identificado. Pero defiende tu tema, defiende. Pero defiende tu tema. Pero si yo no voy a entrar a mano. Este tema que uno defiende, po. No. Paulina Ninde Cardona lo que quiere es quitarle el jolborio, las piezas. Pero eso no puede pasar, po, Michael. Que no puede pasar porque tú no le puedes pedir a la persona que vaya o al festival o a un recital que vaya triste, po. Esto no va a pasar. Que a Paulina sí no puede. O que no cante. O que no cante. O me da las declaraciones más. Exacto. Igual que es un recital de Maroon Fag. ¿Te acuerdas? Cuando vieron ahí fue triste. Pero será que cambiarlo de fecha, que no sé. O a lo mejor puede ser tratando de entender que en vez de seis días sea uno. Uno. O dos. Y ponen a todos los... A todos ellos el problema, señor. Ya, pero es que ahí yo creo que Paulina Ninde está pensando en los artistas internacionales. Sí. Pero ¿qué pasaría con la competencia? ¿Qué pasaría con el festival de Villa? Amiga, la competencia en buena onda. Al público es lo que menos le importa. Bueno, pero el festival de Villa está hecho para la competencia. Nos guste o no nos guste. El concepto festival es festival porque hay competencia. Claro. O sea, que si tú sacas la competencia ya no es un festival. Pues ya no es un festival. Ahí tendría... Por eso es Paulina Ninde. Es un recital solidario. Entonces Paulina Ninde lo que está pidiendo es que no haya competencia internacional y que no se regala ni una gaviota acá. Y vamos con él. Les doy otra declaración de otra famosa. A ver si le gusta más. A ver. Me gusta Mati Maldonado. Esa me gusta. A ver. ¿También? ¿Con cuidado o sin cuidado? No. Con cuidado. O sea, sin cuidado. Sin cuidado. Obvio que con cuidado. No, ella dice, en forma particular, este es un mensaje que le manda a Manu González. Hostias. Dice, en forma particular, creo que el festival de Viña del Mar, por razones de humanidad y por todo lo ocurrido, porque esta ha sido una de las tragedias más grandes, junto con el terremoto del 2010, hay más de ciento y tantos muertos y dicen que la mano viene tremendamente dura, porque hay muchos más muertos. La plata que se va a gastar, que van a invertir. ¿Por qué no invertirla en buscar la fórmula de ayudar a esa gente que perdió todo, que quedó sin nada? Y ella expone que justamente no haría el festival para destinar estos recursos. Disculpa, ¿quién dijo esto? Patrici Maldonado. Tía Pati. Tu compañera de canal, te recuerdo. Sí, pero si yo la amo con toda mi alma, Pati Maldonado. O sea, lo mismo sea mi compañera o no de canal. Pero si yo la amo de antes, pues Michael, ¿qué voy a hacer? La conozco toda la vida. Pero lo que no entiendo, por favor, ¿puedes decirme de nuevo la parte donde...? No, buena onda, yo no estoy para explicarles todo tres veces. No, el que no entiendo es un punto. ¿Por qué? Pero si no entendemos. No entiendo el punto de la Pati. Escucha. Hacer un festival solidario también. Ya, pero lo que no entiendo, de verdad, lo que dice la Pati... Pero mira, lo que dice la Pati, es que toda la plata que se va a gastar... Se da una ayuda a la gente. Se da una ayuda. El tanto es que esa plata ya está gastada. Está gastada. O sea, y los artistas tendríamos que entrar así como, oye, eh... Regala tu mitad de tu show. Manuel Turizo, devuélveme la mitad de la plata para poder... Ya, pero yo te pregunto, por ejemplo, Julia, desde la ignorancia completa, ya, el ticket de la venta de entrada, ya hay noches que están todas vendidas. Esa misma plata, tal vez destinarla en ayuda ya no se puede. Te lo pregunto desde la ignorancia. A ver, a los artistas se les paga al menos el 50% para que vengan. Antes, por lo menos. Y cuando después del show se debería pagar el otro 50%. O sea, lo que podrían tener en caja hoy día sería solo el 50% de los artistas, pero eso hay que pagarle igual. O sea, al menos que todos los artistas se pongan gratis hoy día y no creo que eso vaya a suceder. Es como apelar a eso. Sí, pero no solamente viene el artista que canta, vienen los músicos, viene un montón de gente que es imposible no pagarle. Y por otro lado, la plata de las entradas, entiendo yo, que tiene que ver con la alcaldía, que tiene que ver con los canales. Entonces, es plata que hoy día la gente cree que existe, pero ya no existe. Ya, pero es bueno explicarlo justamente. Yo el otro día hice una encuesta en mi Instagram que humildemente tiene un universo mayor al de la Academ. Respondió mucha más gente que la de la Academ. Y muchas personas de la Quinta... Bueno, por lejos ganó el que sigue el festival haciéndose con tintes solidarios. Y mucha gente de la Quinta Región, que en el fondo es la gente que efectivamente debería tener gran voz y voto, ellos decían, ¿sabéis qué? No queremos que se suspenda este festival porque hay un ecosistema que vive en torno al Festival de Viña del Mar. Y no solamente el turismo, que estamos hablando de los grandes hoteles con las reservas que se podría cancelar. También está la persona que va a vender el maní al festival. La persona que va a vender la bebida. La misma gente que hizo el cotillón, no sé cómo decirle, el merchandising, antes de ir al festival. ¿No está mal dicho? Merchandising. ¿Y qué dije yo? Merchandising. Oye, el día de crítica a la mayo. No, así no se puede. No, pues dilo en español. No, el hombre, el que va a vender los cintillos, la bolera, la bandera. El cotillón, el cotillón. Se da cuenta, señores, el trato de ser sensible, pero acá no se puede. Los calzones con la foto del artista. Bueno, todo eso ya está hecho. Hay un ecosistema, más allá del turismo principal o el gran turismo, que efectivamente necesita tener dinero. Una mini industria. No te burles de mí, Juliana, que estás muerta de la risa. No, te estoy mirando muy atentamente porque creo que das un punto que es muy válido. Es muy fácil decir, es lo que nos pasa un poco con la gala. Supendas las galas, supendas el festival de Viña. Pero hay mucha gente que se asegura el año a partir de lo que pasa durante ese periodo en Viña del Mar. Una ciudad que, la Carla de allá nos puede decir. O sea, yo que voy constantemente a Viña. Eres espantosa, nosotros odiamos. No, pero además... A los Viña, porque no puede ir caminar. Claro, es soportable y el ruido. Pero a ver, o sea, es el minuto en que Viña es el protagonista. Sí, total. Viña es una ciudad que está muy alicaída. Adiós. Ya no es lo que era. Lo que era hace 30 años, digamos. Exactamente, a partir del estallido social, a partir de la pandemia. Las calles uno ve que están ahí me das malas. No les conté todas las otras. De verdad, hoy día Viña necesita más que nunca salir adelante. Sí. Uno nota una cierta como, no quiero decir la palabra, pero como que no está tan lindo como es. No, totalmente. Viña está abandonada hace muchos años. Claro, últimamente todo Chile quedó muy, muy dañado. Después del estallido, lo soltamos, claro. Pero Viña del Mar hace 30 años ya no es lo que era. Está peligroso la calle del Paraíso. ¿Se acuerdan? Antes de la calle del Paraíso uno iba al Samoyed a tomarse el heladito con los papás, los dominos. Tal cual. Claro. Era más familiar. Y era súper familiar y uno caminaba, íbamos a comer completo al África. Bueno, era como, era una súper familiar la misa, todo. Porque así es Viña. Viña sí era cuando yo vivía. De verdad, era muy como, como todo ordenadito, qué sé yo. Y ahora es otra cosa. Bueno, de hecho, sabíamos todos los accidentes que pasan. Bueno, voy a hablar de esas cosas porque en realidad no es el momento. Pero las situaciones negativas que se están viviendo en Viña son muchas. Las cámaras que no funcionaban, etcétera, etcétera, etcétera. No, las cámaras funcionaban pero no había nadie que las viera. Igual que en Santiago Centro. No, pero muchos, pero más de 8 meses. Entonces, la verdad es que hay una situación bien compleja en Viña y que se necesita, obviamente, levantar. Y se levanta. Pero les pregunto directo. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿se tiene que suspender el Festival de Viña del Mar? No, no, por ningún motivo. O sea, no solamente no se tiene que suspender el Festival de Viña, una opinión súper personal, porque siento que es quitarle el apoyo a todo el resto de la gente de Viña, porque no solamente está sufriendo una parte, está sufriendo todo Viña, ¿cachai? O sea, no podemos seguir quitándole turismo, que es lo que le da el dinero, el ingreso de todo el año a la gente de Viña del Mar. Y por otro lado, hay que ser súper honestos. El Festival de Viña no se puede suspender porque hay miles de contratos de por medio, porque la industria, porque el bizarro, que es la productora, hay compromisos que son demasiado estrictos como para poder suspender el Festival de Viña. Entonces, no solamente yo digo no, no se debe suspender el Festival de Viña, sino que tampoco se va a suspender el Festival de Viña. Eso es lo que yo creo. Ceci, ¿tú? Yo tengo entendido que efectivamente no se va a suspender que hay un tema de, no solo de los canales ni de la productora, sino que también un tema ya a nivel gobierno, de cómo salvaguardar el Festival. Y parte de esa estrategia fue sacrificar la gala, por decirlo de alguna forma. Sacrificaron la gala en pro del Festival de Viña. Tiene lógica, efectivamente, para que se desviara un poco el foco de atención del Festival, se viera y se reflejara que efectivamente se estaban tomando medidas, que importa el tema, que no es indiferente, que hay empatía con las víctimas, pero el Festival en sí no se puede suspender porque, como decía la Daniela, es un ingreso importante para la ciudad, fomenta el turismo. El Festival de Viña, estratégicamente, está puesto a fines de febrero, porque febrero es un mes corto, ¿no? Sí. Y lo que hace es alargar el verano. Entonces, en vez de irse el 20 la gente de Viña, se va a fin de mes, se va a los primeros días de marzo. Claro, entonces extiende el verano, cosa de que así también extiende las posibilidades de la ciudad de recibir ingreso de parte del turismo y de todas las actividades que se desarrollan alrededor. Entonces, es muy difícil que se haga, más allá de lo emotivo que lo hablábamos, incluso el día lunes, como que hay un tema de empatía, de que es difícil continuar. Yo creo, sí, que en esta oportunidad no se debe hacer lo que se hizo para el estallido social, que fue hacer como que nada pasaba. El hecho de que estaban en una burbuja, la ciudad se estaba quemando afuera, hubo muchas personas que no pudimos ingresar a la Quinta Vergara. Los bailarines no pudieron llegar, no hubo abertura. Ricky Martin no fue el que se demoró como una hora. Claro, porque iba en La Habana escondido y después los artistas lo llamaban para preguntar si era seguro ir al festival. De hecho, Ricky Martin, gracias a Ricky Martin, ese festival se realizó, yo creo, porque si Ricky Martin no se hubiese subido al escenario esa noche, todos hubiesen tenido miedo, Ricky Martin decidió subirse. Entonces, yo creo que el error y que la gente tiene miedo, y por eso también uno llama o encuentra lógica esta cancelación, porque pareciera que está en un mundo paralelo, ¿no? De felicidad, de alegría, de fiesta, cuando hay gente sufriendo. Yo creo que no, que se tiene que hacer cargo y de buena manera. Exacto. No un videíto a la abertura, sino que haciendo alguna jornada solidaria, que también se está buscando. Los canales están muy preliminarmente, pero se han reunido todos los días los ejecutivos de los canales, con gente de la gobernación, con gente de la municipalidad, para ver de qué manera hacer una jornada solidaria. Se había pensado en un programa especial solidario, ya se tal de Anatel este sábado, por lo tanto esa idea se descarta. Entonces, están buscando qué pueden hacer para generar una instancia de solidaridad. Yo siento que siempre se puede hacer, lo que pasa es que estamos viendo como distintas personalidades, que desde Santiago, desde sus casas, dicen lo que debería pasar en un certamen como... Pero no hay nadie de Viña, puntualmente, que diga qué significa para esa ciudad. Como el caso de la Carla que nos cuenta, que para esa ciudad hacer un festival, como el caso de este certamen, es tremendamente importante. Entonces, a lo mejor, buscar las alternativas. Que haya un buzón en la entrada de poder recaudar, o que mil pesos de la entrada vayan directamente a bomberos. Tal cual. Porque poner a los bomberos, perdónenme, poner a los bomberos con su tarrito a pedir plata, en los peajes, en los supermercados, en la salida... No, es macabra. O sea, hágase socios los bomberos como nos hemos hecho mucho, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Y es, de verdad, sacrificar el tiempo de personas que tienen un corazón de oro y que son voluntarios. Entonces, yo creo que hay que poner otro sistema. O sea, no me pongan a los bomberos en la entrada de la Quinta Vergara con el tarrito. Pongan de Frentón, que si la entrada costaba 30 mil pesos, mil pesos para directo los bomberos. Son 15 mil entradas, 15 mil personas caben en la Quinta Vergara, son, ¿cuánto? 15 millones en un día. No, y podrían ir. O sea, un día se me ocurrió hasta ir poniendo como un cómputo. A ver, posibilidades de hacer evidente lo que está pasando. Yo creo que eso es el tema. Eso es, es cómo manejarlo para hacerlo. Que sea realmente evidente lo que está pasando, porque ahí todos se sienten de alguna manera parte de lo que está pasando. Pero yo por eso traigo un poco las voces de la gente que me escribía en la Quinta Región, que no quieren que se suspenda este festival, pero dándole ese tono. Que es la misma idea en el fondo de Paulina Nín, de Patricia Maldonado, darle un tono, y lo que hemos planteado nosotros, un tono un poquito solidario. La mitad de la entrada, lo que yo les decía hace un rato. Ahora, hay otras personas también protagonistas del festival en diversos momentos, que son Bodoque y El Cebolla, que estuvieron en el programa de Carol Lucero en Like Media, que ellos también hablan sobre si se debe hacer o no el festival. ¿No les gustaron las declaraciones de Paulina a este distinguido panel? ¿No les gustaron las declaraciones de Patricia Maldonado? Veamos si les gustarán las de Bodoque y El Cebolla. Bueno, yo en lo personal creo que mucha gente está pidiendo que el festival se cancele, y por lo que está sucediendo sería algo obvio quizás que tendría que hacer el municipio del festival de Piña del Mar. Pero hay muchos contratos de por medios, hay mucho dinero que ya quizás está cancelado, entonces no es quizás tan fácil llegar y poder cancelarlo. Lo que sí de mi parte quizás haría sería destinar algo de los fondos del festival de Piña para ir en ayuda de las personas que están damnificadas en este momento. ¿Bodoque? Siento algo parecido. Por ejemplo, claramente lo que está sucediendo llama a que, porque se suspendieron todos los eventos en Piña del Mar, hoy lo dijo la alcaldesa Ripamonti, que ella no tenía problema en suspender el festival de Piña si era necesario. Pero también entiendo que hay mucha gente de Piña del Mar que trabaja, y hay muchas como, no sé, que generan lugar, negocio. Hay mucho trabajo para mucha gente, para muchos Piña Marinos, que generan un ingreso importante para ellos, entonces se perdería eso. Quizás sería postergarlo, correrlo de fecha. Yo sé que debe ser muy difícil por los artistas y todo, pero claro, si se tiene que hacer, que se haga. Creo que es más importante lo que está pasando ahora que un festival, sea Piña o sea cual sea. En mi caso, la verdad, podría decir que igual estoy un poco más colgado del tema, porque todos los contratos, como dice Bodoque, ya están cancelados, los artistas ya están reservados. Hay mucha gente que de verdad, en este boom, estas últimas dos semanas de febrero en Piña del Mar, juntan dinero hasta, tienen la pega lista, bueno, no sé, hasta abril, mayo, no sé, por el trabajo. Ellos se matan una semana. Posiblemente, en mi caso, no lo cancelaría, porque creo que, ¿qué solución puede dar? ¿Cachai? Obviamente se ve mal de que se está haciendo un show y todo el tema, pero si no se hiciera, ¿se van a recuperar malas cosas? El festival de Viña es un lugar donde la gente igual lo pasa bien, o sea, disfruta de un show, se ríen cuando hay un humorista, pueden ver a algún artista que les gusta, pueden ser una adora de que se les va a olvidar de que están pasando un momento terrible. ¿Más puntos de vista, especialmente el de Cebolla, que era el último, no? ¿O Cebolla era el primero? No, Cebolla y Bodoque fueron los primeros. Sí, los primeros, el último era un periodista. Bueno, finalmente, ¿qué aporta suspender el festival de Viña? Es que ese es el asunto, ¿cuál es el aporte? Tal vez uno podría decir, claro, estamos conectados emocionalmente con todas las personas que están sufriendo, con las víctimas, que es una tragedia tremenda. Pero en lo concreto, en lo económico, solo generaría pérdidas. Versus, si se origina, más pérdidas. Si se origina un festival solidario, donde podríamos generar la instancia, ojo, no solamente visibilizarlo a nivel nacional, sino que visibilizarlo a nivel internacional. El festival de Viña del Mar es el festival latino más importante, justamente. Y podríamos incluso utilizar esa plataforma internacional para que llegue más ayuda, más allá de la que distintas autoridades en Latinoamérica han ofrecido para nuestro país. Sí, y ¿sabes qué? Mirándolo por el punto de vista económico, que finalmente, a ver, siendo frío es lo importante, porque la suma y la resta que se necesita suma todo el rato. Y por eso, al final, se decide hacer el festival, etc. Las propias marcas, cuando pagan también los oficios por estar y por aparecer, entonces también ahí, yo creo que tiene que ver más con lo privado, que esto que se muestra al mundo, supuestamente el festival de Viña, no se cita todo el mundo, pero se ve en bastantes países, menos que antes, pero bastante. Y es un programa de televisión. Entonces, claro, sacarle partido a eso, desde el punto de vista solidario, y seguir siendo, si va a ser igualmente el festival de Viña. Lo que dijiste antes, Carla, de esa idea de involucrar, es como el hilo conductor de este festival, que sea la solidaridad. Y dentro de eso, perfectamente, puede ser como una especie de teletón, que esté la meta de cuánta plata se necesita recaudar, y cuánto se va recaudando día a día. Ahí se entendería más que, en el fondo, no hay una desconexión con lo que está pasando al lado. Sí, sí, yo creo, ese es el punto, Julita. Yo creo que lo que dijeron al principio... Libreto, absolutamente todo, a partir de la solidaridad, que es rearmar un poco el programa. Y que no haga el festival de Viña lo que hizo con el estallido social, que fue lo que dijeron antes. O sea, que por favor no se transforme en una burbuja. Y yo creo que eso es lo que pedimos todos. Más allá de una suspensión o no suspensión, es que el festival esté a la orden de lo que está pasando hoy día en la ciudad de Viña del Mar, que además cumple 150 años. O sea, es un festival sumamente importante para la ciudad. Y yo creo que ese festival debería transformarse en el ánimo, en el punch que le dé a la gente para reconstruir. Obviamente que uno puede reconstruir lo material y que lo personal es más difícil. Pero, ¿saben qué? Yo creo siempre que darle el ánimo a las personas de que se puede, en vez de que se sientan olvidadas, siempre es más importante, incluso, para poder sanar el corazón por los seres queridos que han fallecido en esta tragedia. Yo creo que al día de hoy sí, pero esta situación podría cambiar si es que, ni Dios lo quiera, se llegaran a reactivar focos de incendio. Porque, claro, si uno lo ve con la perspectiva del tiempo, al 23 de febrero, que es cuando parte el festival, ya haber pasado tres semanas, ya más o menos, tres semanas desde los incendios, que ya también da un tiempo suficiente como para decantar y salir del shock inicial. Yo creo que, afortunadamente, me refiero, no afortunadamente, porque nunca va a ser afortunado un incendio, pero pasó el tiempo, no fue tan encima. Porque si esto hubiese sucedido una semana, el fin de semana antes del festival, yo creo que ahí sería muy distinto, porque efectivamente está el dolor muy latente, las energías también de los equipos de la municipalidad, porque las municipalidades igual son acotadas, la gente hace de todo, a pesar de que son de distintas divisiones, distintos departamentos, al final todos terminan, y en estas tragedias terminan todos haciendo de todo. La gente trabaja en el festival, trabaja recogiendo cromos, trabaja en la playa, trabaja... Entonces, el equipo, obviamente, uno hubiese pedido que estuviera enfocado en ayudar a las víctimas. Entonces, también pasó esto antes, hay un tiempo de decantar, de salir del shock. En la mayoría de los países, los espectáculos se realizan igual, a pesar de que existan tragedias, porque tragedias hay en todos lados. Pero sí, yo insisto, que lo dije mucho el lunes, con el tema de la empatía y con no hacer que las cosas no pasaron, como obviar el dolor ajeno, porque hay gente que está sufriendo, que va a seguir sufriendo en tres semanas más. Que el incendio haya sido el primero de febrero no significa que el 23 ya va a estar bien. Ahora, el punto que tú tocas es muy importante. Nosotros estamos hablando hoy día de lo que pasa y de las distintas voces que hablan de que debería cancelarse este certamen, pero hoy día, 7 de febrero, en donde todo esto puede cambiar, producto que Dios de verdad que no quiera, si efectivamente hay nuevos focos o hay nuevos incendios. Entonces, hoy día la realidad es esta. Yo creo que lo que debería estar trabajando la organización hoy día es cómo incorporamos esta verdadera, tragedia y podemos ayudar a quienes se vieron afectados, a quienes perdieron familiares, a quienes perdieron sus casas, sus mascotas, en fin, a partir de un certamen, como es el Festival de Viña. Es eso como la orientación que creo que hoy día se le tiene que estar buscando y esto es algo de día a día. Y es una tremenda oportunidad para Pancho Saavedra, porque hablábamos el lunes de esas gestiones como rostro solidario de que mueve masas, incluso en la Teletón ya se ha visto ese rol más preponderante de él, lo hizo el fin de semana y es su primer Festival de Viña y probablemente puede ser el último también, porque es el último de Canal 13. Entonces, para él también yo creo que es una tremenda oportunidad para mostrar su beta solidaria y el arrastre que él tiene en la gente como para además hacer una campaña durante el festival. Absolutamente. Bueno, vamos a estar viendo qué es lo que sucede con el Festival de Viña a medida que avanza este mes de febrero, pero la que no está nada contenta y tiene preocupaciones importantes para ella es Helwesubic. ¿Por qué? Porque se sometió a una cirugía que asegura que no quedó para nada bien. ¿De qué se trata? Los detalles de aquí en Sígueme. Sígueme. Es presentado por Teatro Caupolicán donde se ve y se escucha bien. Libérate del estrés con Melipaz y del insomnio con Balupaz. Tal cual. Lunes a viernes a las 10 de la noche. Les quiero contar que el jueves 15 de agosto a las 20.30 se va a presentar una de las bandas íconos de los 80. Ya la estamos escuchando Ferringer con más de 40 años de historias y decenas de éxitos radiales que no han parado de sonar desde aquella época. Llega al Teatro Caupolicán para hacer bailar y recordar a los románticos fans chilenos. Las entradas ya están a la venta a través del sistema Punto Ticket y también en las boleterías del Teatro Caupolicán. Seguimos avanzando y se lo anunciábamos antes de la pausa comercial Helwe nuevamente sorprende. Esta vez por las complicaciones que ha tenido que sostear producto de una cirugía estética a la que se sometió. Así es Julita porque la tía Helwe a fines de enero nos sorprendió mostrándonos su nueva cirugía estética la que se llama Blefaroplastia que consiste en sacar exceso de piel sobre o debajo de los ojos y nos mostró cómo había quedado en ese video pero ¿saben lo que pasó con ella? Después que la retamos tanto a tía Helwe después que le dijimos que los cuidados eran sumamente importantes y así fue tu de tu misma edad. Pero no, pero la gente por cariño le dice tía Helwe no tiene mi edad. Tiene mi edad no tía Helwe. Es que no es tu tía amiga. No, pero porque le dicen tía Helwe de cariño a sus seguidores y yo también la sigo y veo sus videos me encanta por eso yo le digo tía Helwe de cariño. Que no, mira. No, pero ¿saben lo que pasó con ella? Dice que la cicatrización que la cirugía le quedó usted sabe cómo va a la tía. Vamos a ver lo que dijo. Por andar fumando. Por andar fumando. Hola amigos, ¿cómo están? Amigo, he estado súper alejada los dejado botados porque he estado súper bajoneado. A mí, yo soy una persona muy especial, soy muy dura pero a su vez tengo igual como pena. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de Palestina que mataban tanta gente? Yo, chao venja, cuando pasó lo de Palestina yo me dejé estar porque me dio mucha pena. Ahora no veo ni noticias. Y ahora con lo que está pasando en Viña, en Valparaíso, en Quilpue, en Villa Alemana, de verdad que da pena. No hay ni ganas de ver televisión. He estado ausente, también he estado ausente porque he pasado entre el doctor y el quinesiólogo. de hecho, ahora vengo al doctor porque la operación quedé, mírenme, quedé como el pollo. Estoy súper amargada, tengo así los ojos hinchados. Ahí está parte de las declaraciones de Helwe, que está amargada por los resultados, pero también hay que entender los cuidados que uno toma. No solo a la hora de manejarte a Helwe, como le dice la Dani, Helwe, querida, mira para adelante, no grabes video manejando, por favor. Porque si choca va a quedar peor. Ella como abogado sabe que eso no se puede hacer. No, perdón, que choquenlo de menos, puede atropellar a alguien. ¿Saben lo que hizo Helwe Subni después de la cirugía para quedar así? Porque uno dice quedé pésimo con la cirugía y uno piensa inmediatamente, chuta, el doctor a lo mejor hizo algo malo, pero ella saliendo de la cirugía fue a teñirse el pelo, se lavó el pelo, le cayó agua en el ojo, se le infectó, ahora tiene un cototo, fuma y fumar es lo peor que alguien puede hacer después de cualquier cirugía porque esta es una cirugía ambulatoria, no es una cirugía que uno necesita hospitalización ni nada, pero cualquiera sea la intervención que tú tengas, incluso una herida, el cigarrillo, el tabaco, ¿cómo se llama? Hace que la cicatrización sea mucho más lenta y que quede mal. Yo cuando vi a Helwe Subni que en el video cuando yo les traje el tema que recién se había operado y ella muestra la cicatriz, se le veía perfecta la cicatriz, se le veía súper bien, pero todos esos moretones que aún tiene la inflamación y el cototo que está hablando tiene que ver con el fumar, tiene que ver con la infección por el agua que recibió en el ojo recién operado y también tiene que ver con el alcohol porque se purta pésimo. ¿Sabes lo que me pasa con este caso de Helwe? Obviamente esperemos que la infección no sea nada más grave y que se sane, partimos todos de esa base y que esté bien, pero me parece que cada uno también se tiene que hacer cargo efectivamente de sus decisiones en la vida. Operarte y prender un cigarro tras otro y digo uno tras otro porque eso lo mostraba en los videos es una decisión de ella. Operarte y es grande y responsable. Claro, operarse, insisto, espero que esté bien, que se solucione, pero operarse y lavarse el pelo porque estás desesperado con el riesgo de que te caiga el champú en el ojo es decisión de ella. A mí me indigne y yo lo voy a recalcar y tú lo decís, Julia, me parece una tremenda, no me parece, es una tremenda falta de respeto a la vida ajena el manejar de esa forma. Tú no puedes manejar e ir distrayéndote en el teléfono porque ahí tú puedes atropellar a una persona, puedes chocar con otro auto que no tomó la decisión de andar distraído arriba del volante. Helwe Subnive es una persona que tiene un montón de seguidores, está 800 mil y tanto, tiene una comunidad tremenda que la sigue y no puede dar ese tipo de ejemplo. Lo que ella haga en lo personal me importa nada, pero lo que hace esa distracción de mirar a la casa, mira ese momento, es tremendamente irresponsable, no sé si es ilegal, ya porque, claro, no va en rigor chateando ni hablando por teléfono, debería pasar en la ley de no chat, yo creo, pero va distraída, eso puede, el distraerte del manejo es, no sé, como haberte tomado tres cervezas, es tremendamente peligroso, así que yo espero que ella haga el mismo video con el auto estacionado, recapacitando y haciendo el mea culpa de esa actitud que para mí es tremendo, el resto ya es responsabilidad de ella lo que hace. a mí me pasa, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, grabar videos manejando para aquí, estacionate, estacionate, para aquí, no tiene ningún sentido, sobre todo, a pesar de que vaya alguien al lado tuyo grabando, pero uno cual tiende a mirar y esos segundos de distracción pueden provocar un accidente con gente que, como dice Michael, no tomó la decisión de crear un video de arriba de un automóvil. Ahora, me pasa puntualmente con esta cirugía de párpados o que se hace acá o acá, que se la han hecho varios famosos, les contábamos alguna hace algún tiempo, algunos por razones médicas, otros por razones de que no ven bien, da lo mismo, el punto es que muchas veces uno cree que es como esa ambulatoria que es súper inocua, rápida, exacto, y no es así, o sea, yo sé del caso de una persona cercana que se lo hizo estuvo un mes, un mes, es ambulatoria, sí, pero estuvo un mes tratando de cicatrizar, saludo a Eduardo Fuentes, ay, que sapo, es que ya lo hicimos, Eduardo Fuentes, hola, te vas a, te vas a, te vas a, pero por qué reciben el mes, bueno, pero Eduardo estuvo un mes, según entiendo, no otro, otro, de hecho, me invitaban a mí el buenos días a todos a acompañar a la Mari que estaba sola porque el otro estaba todavía con el ojo, o sea, de verdad, no es una operación tan como que uno se imagina, ay, ambulatoria, voy a, siguiente, voy a quedar, entonces también, yo creo que ahí están las expectativas de Hellwea antes de someterse a esa operación versus la realidad, es como cuando uno compra en estas cosas de China, cuando uno tiene como una expectativa de que te vaya a llegar algo fantástico, y que te vas a ver igual que la foto, y no, ¿sabes qué? Yo creo también que ella se realizó esta operación en un mal momento porque lo explica en el video, que ha estado atravesando un momento personal muy complicado, que ha estado con un estado depresivo, lo dice ella, bajoneada, y no sé si es un buen momento para someterse a una cirugía cuando uno está así además, porque obviamente necesita estímulos externos como fumarse un cigarrito, tomarse un traguito, no sé, como que las cirugías se tienen que hacer en un buen momento porque uno quiere, no por lo que dice el resto, hay tantos factores más allá de lo físico que se involucran en una cirugía, por muy simple que esta sea, siempre, incluso los especialistas dicen, ¿por qué te estás operando? ¿qué quieres cambiar? No es porque me quiero parecer a la que viene en Instagram o porque la gente me molesta, no, es porque tú quieres cambiar, porque estás dispuesta a asumir el proceso y ella yo creo que además de ser poco responsable con su recuperación, lo hizo en un momento en que no era el más indicado porque no lo está pasando bien y esto lo único que hace es aportar a ese no pasa, porque lo pasa más mal, ella misma lo describe, que se hunde en un hoyo, digamos, producto de lo que está pasando. Ahora, yo en ese sentido, no sé qué pensás tú, Ceci, pero ella ha hecho parte, nos ha hecho parte a todos de estos momentos del nido vacío, de cuando hizo la media piscina y las hijas ya no van, del sentirse sola y ella misma es la que ahora cuenta que la recuperación no ha sido fácil, al contrario, ha sido muy complicada a partir de que no ha tomado las medidas necesarias. Yo creo que eso obedece también a su situación. O sea, publicarlo todo, contarlo todo, es como busca cariño. Porque se siente sola, porque quiere llamar la atención y no me refiero a llamar la atención así como, ay, quiero aparecer en los medios, no, llamar la atención de sus seguidores, obtener respuesta. Exactamente, es un llamado de atención. Todo lo que hace Helwe es un llamado de atención. Por eso, hago énfasis en su situación anímica, por decirlo de alguna forma, porque no me atrevería a catalogarlo como una enfermedad, una depresión, eso lo tendrá que hacer un especialista. Pero en su estado anímico actual, todo obedece a eso, que se opere, que no siga los cuidados, que todo lo comparta. Ella lo ha hecho históricamente, o sea, no es una nueva Helwe, no es como, oh, Helwe nos está sorprendiendo, compartiendo, no, siempre lo ha hecho, pero ahora, en especial, con los temas negativos, obtiene como, como más repercusión, o qué sé yo, pero ella siempre lo ha hecho. Y yo creo que tiene que ver con que esta comunidad que ella forma con su gente y que recibe muestras de cariño, me imagino, de atención. Es que yo siento que cuando te sentís solo, muchas veces necesitas que te apapache, aunque sea de forma virtual, lo más posible. Sentirte acompañar en este proceso, además yo creo que que lo que ella vive representa a muchas mujeres también, a muchas mujeres que le pasa lo mismo, que criaron sola o ya no están en pareja, y los hijos crecieron e hicieron sus vidas, entonces te ves como, de repente, en un vacío importante decir, ya, hice todo lo que la sociedad me pidió, me casé, tuve hijos, trabajo, no sé qué, los hijos se fueron, y ahora estoy yo conmigo misma, ¿qué hago? Y es un minuto súper complejo, súper difícil, entonces, yo siento que de alguna manera refleja lo que le puede pasar a muchas mujeres hoy en día, de la edad o que están viendo una situación similar, pero también sentirse un poco que iría apapachar el contenido, aunque sea por gente desconocida, desconocida y a través de las redes sociales. Sí, su comunidad yo creo que es su gran soporte emocional hoy día, por eso que volvió, ¿se acuerdan que en un momento había dejado hacer videos? Pero muy prontamente volvió y como nos acostumbra a todos, nos habla todos los días. Pero ¿sabes qué? Tía Hielwe, yo te quiero recordar algo, muchos de los famosos que se han hecho esta cirugía han quedado súper bien, súper bien, porque es una cirugía que si tú tienes los cuidados necesarios no debería traer mayores complicaciones. El problema de ella es que no ha tenido esos buenos cuidados y le está trayendo complicaciones y le quiero recordar un caso, no sé si se acuerdan que tuvimos a Paula Pavitz hace poquito acá en el programa y que nos contó que el Chino Río que también se hizo esta cirugía hoy día se encuentra en Nueva York tratando de corregir los errores de la cirugía que se hizo. Ya, pero es que él se hizo varias cirugías. Por eso, no solo una, pero la de los ojos. Ay, hay harto que... Pero eso más que pocos operatorios no le gustó el resultado. No le gustó el resultado por eso, más allá de que piensen de que sea una cirugía fácil. No para todos es igual la cicatrización y hoy día, como nos comentó Paula, el Chino Río hoy día está después de años de haberse realizado tratando de corregir los errores que pueden quedar en tu rostro. Yo veo hartas cosas igual. Primero, dos lados, el lado emocional y el lado gracioso. Por una parte, a mí me provoca risa y sorpresa, impresión, me provoca todas las emociones ver a Helway con su cara morada, con sus ojos maltratados, que claramente ella se lo ganó solita porque la vimos, ¿cierto? fumar, hacer todas las cosas que no se deben hacer, ella las hizo. Por otro lado, el doctor, sinceramente, si yo soy un cirujano y tengo una paciente como ella, a mí me matan. Te juro que casi que no la opero. A mí me pasa lo mismo. Porque sinceramente, o sea, va... Es que tú no podías saber lo mal que se va a aportar en el operatorio. No, no, si no estoy... Es como... Me pasa, me pasa sentir eso. Digo, a los doctores en general, los cirujanos a ti te preguntan tal cual como dice la Ceci y te ven como está ahí emocionalmente. Tú tienes que tener un espacio. En general, cuando uno se hace una cirugía estética o te sometes a cualquier cosa, ya sea botox, lo que sea, tú te cuidás esos días, estos días no hago esto, yo... Mi cara me la tengo que masajear. Y uno está porque es tú... O sea, tú te estás sometiendo a algo y tienes que cuidarte. Es el amor. Y habla del amor que te tienes. ¿Caché? Porque el cuerpo es tu... ¿Cómo se dice? Tu templo. Tu templo. Tu lugar sagrado. Tu casita. Y tiene que durarte hasta el último día de tu vida. Que ojalá sea bueno. Sí, pero no te tiene ni responsabilidad. Pero entonces, ¿qué me pasa? Aparte de la irresponsabilidad, pero el lado que me interesa, más allá de la irresponsabilidad y todo. Me parece que Helwe, buscando amor en sus seguidores, no lo va a encontrar nunca. Partamos de la base. Segundo, ella debe hacer una pausa. Yo no la conozco a Helwe, sinceramente, pero creo que el ser humano siempre necesita una pausa. ¿Caché? La pausa es fundamental para poder seguir. porque ella lo que muestra, por lo menos lo que yo veo sin ser psicólogo, pero estaba en psiquiatra, o sea, olvidar la cantidad de terapia, es evidente que ella tiene una carencia. Sí. Y ella está viviendo una carencia en este momento. Una carencia, no necesito ser psiquiatra para decir eso. Ella tiene una carencia, ella está con faltas de cariño, necesita a sus hijas, está con nido vacío. Se siente sola. Pasó hace poco que le dijeron que tenía, ¿te acordás? Que dijeron que tenía cáncer. Cuando se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones y le tiraron una. Entonces yo siento que ella ha recibido golpe tras golpe tras golpe. Ella, ¿me entendís? Como persona. Entonces, una pausa. Una pausa. Déjame agarrar lo que tú decís porque es súper importante y yo lo pensaba mientras ustedes hablaban de que ella, claro, genera esta comunidad y necesita como zapapacho. Yo también entiendo igual que Carla que, claro, uno cuando está mal necesita que alguien por lo menos te escuche. Pero acá los focos están mal puestos. Helga Zunni ha dicho ella se ha diagnosticado depresión. Ella habla de que tiene depresión. Pero ¿cómo? Se ha autodiagnosticado. Se ha autodiagnosticado porque ella ha hablado públicamente de que no le gusta ir a los médicos por lo tanto prefiere autotratarse. Estoy usando palabras textuales de ella. Y eso es lo más grave que tú puedes hacer. De partida nadie se puede autodiagnosticar una enfermedad ni menos autotratársela. Automedicarse. Entonces si tú buscas y esto desde la humildad si tú buscas el consuelo el apoyo el apapacho en una red social de personas que hoy día te pueden felicitar pero el día de mañana también te pueden tirar abajo y puede ser mucho más violento. Si Helga Zunni se siente con un trastorno depresivo tiene que ir a tratarse médicamente. Y ese es el consejo y por lo menos el ejemplo que hay que dar. Tú no puedes salir de un momento depresivo de una enfermedad de ese tipo si no hay un tratamiento por un especialista. Entonces claro desde ahí ya como que los focos de ayuda creo que están muy desvirtuados y tal vez ahí falta la hija o a lo mejor qué sé yo la hija la dicha y no la pesca pero alguien que la agarre una sesión vamos a una por último y si no te gusta este psicólogo vamos a otro vamos directo al psiquiatra. Uno es autodiagnosticarte y otra cosa muy distinta es automedicarte. Ella dice que prefiere autotratarse. Ojo todos los ansiolíticos antidepresivos estabilizadores del ánimo aunque te digan no esto lo toman las mujeres embarazadas que la sexualina que la clásica que después de la pandemia le pusieron receta médica porque la gente iba a comprar y tomaba y tomaba y tomaba todos tienen efectos si tú no los puedes dejarte tomar de un día para otro hay una manera de empezar a tomarlo y una manera de dejar de tomarlo porque si no en la depresión que te pueden dejar es más profunda que cuando comenzaste el tratamiento. Pero para ser específico ella habla de autotratarse ¿a qué se refiere con eso? No lo sabemos solo para dejarlo pero ojo con el auto medicarse siempre absolutamente bueno hablando de Helwe Helwe está viviendo momentos difíciles le mandamos nuestro cariño cuídese protéjase del sol hágale caso al doctor no maneje grabando videos sino que maneje concentrada quiera hacer respete para que la respete en caso cerrado no hagas lo que no no hagas lo que no en caso cerrado pero con el tazón con el tazón en la mesa si no es que tengo café voy a dejar la parra ya en caso cerrado respete para que lo respeten en fin Helwe vamos que se puede todo se puede salir adelante si eso es lo que quiero decir hoy día es que todo sale para adelante lo que hoy día nos parece terrible mañana no es tan terrible así que vamos con fe con fe y optimismo es lo importante ahora así como Helwe dice que no quedó muy conforme con lo que está pasando con su cirugía hay otros tratamientos de belleza que son innovadores y que son los secretos de algunas famosas para verse siempre bien como es el caso de Valentina Roth así es porque Valentina Roth nos sorprende con un nuevo tratamiento hasta yo me sorprendí no conocía esto a mi pillarlo con un tratamiento de belleza bueno aparte de su talento y carismo y de su hermoso rostro porque Valentina Roth convengamos que es una niña joven hermosa estupenda nos muestra este nuevo tratamiento que se llama elástica dorada elástica dorada elástica dorada y tiene tres beneficios fundamentales logra una elasticidad rejuvenecida resplandece con luminosidad y hidrata intensamente vamos a ver lo que nos contó Valentina Roth lo necesito junto a la querida doctora Cindy Rada que se va a encargar de mi carita de mi rostro que tengo algunas y vamos a hacer un tratamiento maravilloso que se llama elástica el día de hoy vamos a realizar el tratamiento con elástica dorada tiene una combinación de ácido hialurónico aminoácidos y péptido con el objetivo de regenerar restaurar y rehidratar la piel su alto y bajo peso molecular le permite difundirse debajo de la piel y llegar a las áreas que más lo necesitan llegando así a los ligamentos que nos sostienen el rostro mejorando su elasticidad lo podemos usar en una amplia gama de edad a partir de los 25 años de edad o 28 para prevenir o en pacientes mayores de 60 años para tratar no me gusta ver la jeringa no te gusta ver la jeringa pero es una agujita es una agujita tan chiquitita no duele julita ahora no le gustan las jeringas pero cuando se ponía botos mira la Carla se ha hecho tratamiento parecido con a ver arrúbate es más yo ayer me lo hice ayer pero no en elástica pero me dice estuve con mi doctora Cindy si no mira no me dice la elástica me dice ay como se yo ni me sé lo que dice yo también me hice una pero no me acuerdo pero escúchame es como se pone es colágeno por dentro de la cara entonces te entra esto es una cánula de hecho lo que tú estás viendo es una cánula entonces te ponen una cánula tú con una aguja otra aguja y entra con la cánula así uy no sé es súper hermoso y te piensas tú empiezas a sentir como que el líquido eso fue lo mismo que me hice el líquido te hace en la cara oye yo no sale la verdad es que a mi edad no duele porque yo no tengo la edad de la Valentina no duele no duele no duele no duele no duele salí y no me dijo que me iba a notar a los cuatro meses yo me iba a dar cuenta que sentía la piel como más así más levantada sí esto es como este y viste que a mí se me marca esto a mí también a mí también ay ahora todo le pasa lo mismo no no pero es que es la edad pues amigos eso no pasa esto lo mío es genética yo genéticamente mis cuatro hermanos mi mamá marcadísimo esto entonces supuestamente este como efecto como colágeno elastina que te hace esto mira nosotros estamos como en el grupo no si yo creo que está reje me digo analizando al aire Carla eso es para que la gente entienda en la casa es como estos elásticos como para levantar la cara y los tensores y los tensores muchas gracias lo de Valerrot que en el fondo porque la doctora decía la idea es como que te levanta la cara te explico cómo funciona esto a través de ácido hialurónico de distintas densidades lo bueno de este tratamiento y por qué se utiliza en personas jóvenes como la Valentina Rotti y en personas mayores es que el ácido hialurónico es de distintas densidades como explicaba la doctora lo que hace que no te rellene la cara ¿se entiende eso? cuando hay gente que se pone ácido hialurónico para rellenar que son de alta densidad tú quedas como como con cototos en la cara lo has visto eso estos tratamientos no ¿en qué famoso se ve eso? tengo un par tengo un par para decir pero como ya mandé una lista prefiero esperar un ratito voy a hacerme una nueva pero lo bueno de este tratamiento es que no queda esta hinchazón en la cara pero el ácido hialurónico es ácido hialurónico pero de distintas densidades ¿pero se absorbe? se absorbe se absorbe y lo que hace no solo se no solo se ¿nunca? nunca es que hay distintos ácidos hialurónicos lo único que me he puesto es botox y una vez que fui a un centro que eran tres sesiones que te sacan sangre eso lo encuentro muy asqueroso la licuan las plaquetas y te ponen el plasma 60 y suma pagué tres sesiones y fui a una y salí correo eso es genial eso es genial también y tu yoga facial porque tu secreto de belleza es la yoga facial ¿sigues con eso? moño más que el botox el botox casero haga semollos no es para bajar no yo tengo un botox oye ¿cuál es tu? no aquí iba a decir algo que no voy a decir eso son muy sustos y eso es un mito además no déjalo no voy a decir otra cosa ¿qué cosa también? ¿saben qué? a mí me pasa algo con yo creo que por ejemplo esto de las skin hair yo creo que es un botadero de plata que han inventado pero pulita espérate la piel y esta cuestión a mí me pasó cuando yo empecé a poner cuando tú te empiezas a poner externo ¿qué pasa con el interno? afloja afloja ya el interno ya no trabaja si tú le pones un exógeno el interno deja de hacerlo entonces ¿qué pasa? el cuerpo por eso el cuerpo es tan inteligente la piel si tú te hidratas bien si tomas el agua suficiente y usas tu cremita fantástico no vas a tener ningún problema a la piel ninguno yo creo que todas estas cosas de skin hair es una es una industria para gastar yo creo que ahí hay ojo no está hablando del tratamiento de la vale que son cosas súper no 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 lo que pasa es que hay que hacer una diferencia en de qué producto estás hablando qué concentración tiene el producto hay algunos que no los venden en la farmacia que los venden solo en centros dermatológicos que son más caros pero son comprobados dermatológicamente entonces hay que hacer una diferencia pero siguiendo esa base si uno se alimenta bien si uno se hidrata bien y hace yoga facial listo va a andar como tú va a terminar como yo así que no lo hagas lo que dice Carla es algo que yo he conversado con mi cirujano siempre quise decir mi cirujano es que yo real estaba enamorado del doctor es que es un amor es un amor es un amor invitemos pero siempre he hablado te inyectas efectivamente las vitaminas con la aguja y todo eso es menor pero bien trabajado para la gente que está en su casa y que tiene un montón de crema bien trabajado con tiempo si sirve obviamente penetra menos a ver yo te voy a hacer una sola cosa yo me puse vitamina C yo le puse vitamina C no le cuento no le cuento no es para el resfriado no ay que broma o sea es para permiso es para todo ¿qué me cayó? el celular después yo te voy a dar un ejemplo Julita termina y le voy a dar un ejemplo Julita amigo se te vio todo todo el ejemplo te lo juro por Dios se te vio todo 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 juntemos el sillón porque si no te vaya a caer juntemos el sillóncito también porque si no se nos va a caer más para adelante más para adelante eso es ahí sí ahora sí me puse vitamina C ya me dolió mucho por no hacerlo conmigo por eso te dolió no pero en la cara hija en la cara pongo yo también pues ah si me lo vas a sentir cuando he estudiado yo trabajo con una enfermera yo me lo puse con la ni la tabla tanto que no te da tiempo para que te duela la mujer buena para hablar es como Dani cállate un rato mentiroso mentiroso yo también estaba en lo mismo no da tiempo para que te duela pero no duele no te pusieron anestesia no se me pusieron anestesia pero me dolió y la verdad que no vi ningún resultado no nada después plasma y paquita plasma ningún resultado lo que sí me dio resultado y debo decirlo son de skin care unos ácidos de vitamina C combinado con pero bien usado porque hay que hacerlo como sí o sea hay que saber ocuparlo eso sí me dio resultado y el botox evidentemente que hace mucho tiempo no voy porque estoy con el botox casero que nos hace la Jackie que es el moño y la yoga facial que no es chiste de verdad porque si uno mira entiéndeme la lógica Michael porque tú te ríes de mí si tú vas al gimnasio en tu caso tú no vas la Ceci si la Ceci va al gimnasio que está levantando como loca ya le hable si la Ceci va al gimnasio entrena los músculos del cuerpo ¿qué pasa con los músculos del cuerpo? reaccionan se ponen duros firmes como la Ceci ¿ya? oye yo he mejorado oye pero mira yo tengo no pero yo tengo bien músculo y la cara está llena de músculos o sea siguiendo esa lógica si yo hago la yoga facial o hago todo lo que hacía el ejercicio la yoga facial que nunca has querido así no la vete en la Julia nunca la quiero enseñar va a salir en todos lados con tu culita ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ay que lindo ¿ya? no esto para el minazo eso es lo que se te pasa a ti espera espera ahí sí ya no a 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 sin arrugar la frente hay que no digan que eres papiche viste hay otra cosa no puedo no es fácil porque no tiene labios ay que son pesados con otra pero mira y lo más divertido que una vez yo solo voy cuando le pongo botox con doctores chavalillos una vez fui con otra cirujana plástica pago el cálido yo le pago y ella me cobra y todos somos amigas con mi tere entonces fui a otra cirujana y yo le así como le digo ya me vengo a poner botox le digo ya y que que mamaría y así como oye me rayó entera te prometo no me puso boca me levantó acá me puso 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 acá salió allá como papamundi de verdad y lo miré y dije allá gracias me voy con el botox impactante pero importante decir que el tratamiento que les mostramos nuevo de valentina rot no modifica la cara eso es importante decirlo esto es una en el fondo son como vitaminas no 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 modifica te la refresca te la refresca hace que el colágeno se reactive hace un montón de otras cosas pero me quiero hacer algo para quedar igual no porque la piel queda más luminosa la piel queda luminosa rejuvenecida pero no tiene esas transformaciones que hemos visto en otras personas que quedan como cototos es que esa es la moda oye de todas maneras lo que les iba a decir como los romanos como el ser humano era como era en la antigüedad quisieron una cosa no sé soy vieja pero nunca yo no la acaso mira tu ejemplo los romanos vivieron hasta los 30 pero así está si porque se cayó una roca gigante pero con la cara estira oye Cleopatra se bañaba con leche oye siempre en existir todo está en la naturaleza siempre en existir no se creo si uno se alimenta bien come bien no toma alcohol oye si es verdad mira una persona que toma alcohol y para que querís vivir si comís bien te alimentás bien no tomás alcohol que voy a hacer en la vida Michael mira toma el alcohol mírate la cara el otro día en la mañana no es que no lo puedo se la veo rosa se la veo todos los días se la veo todos los días es una cosa espantosa o sea retención de líquido mal cuando tenés 20 años 30 años no pasa nada pero anda mirando después los 40 es un cambio que se le da una persona y ustedes que son expertas en el área de la belleza porque de repente la gente no lo está viendo sí porque son súper yo pensé que en alcohol porque ahí yo hablaba no pero a lo mejor hay gente que no lo está viendo y dice es que yo quiero mejorar mi piel y en realidad no puedo ya pagar esos tratamientos claro todo esto ¿les cuento un secreto? de huevo de palta sirven claro porque a uno le hacen caen no les cuento un secreto para la gente de la casa sin tener que pagar pero por eso es mi pregunta esa era porque te la quiero contestar ah ya antes que la hagas ya Michael Roldán te cuento un secreto si usted tiene un rodillo puede conseguir un rodillo que tenga como pinchitos como que tenga como a ver lo que queremos emular es como el pinchazo sin líquido de nada ya entonces cuando uno en la piel es súper peligroso Dani porque tienen que desinfectarlo no 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 estoy hablando de agujas estoy hablando de un rodillo que tenga puntitas puntitas sin que se entierren se me explico cosmético de goma de lo que sea sin agujas es un rodillo que uno se pasa pero no está diciendo que tenía el rodillo pasas el rodillo hacia arriba y el hecho de que el rodillo vaya haciendo esta sensación ya reactiva el colágeno sin necesidad de inyectarse algún tipo de líquido o alguna aguja en la cara el hecho de crear esta sensación ya y todos fueron a buscar rodillas pero que igual y que tiene que ver eso con tu pregunta que eso es un secreto no pues yo pregunté si el huevo de la pasta funcionaba es una tontera y la gente que te recomienda eso en redes sociales se opone voto que se pone pero no sirve real mira estás buscándote el rodillo para mostrarlo para que no pienses el rodillo es muy bueno porque reactiva al colágeno pero mejor no estoy en mi yoga facial para que vean eso si funciona con esa máquina me dejan la ceja en la frente o sea ¿la ceja? que bueno porque ahí van digamos mira es el rodillo que dice la Dani ese es el rodillo que les digo yo si ustedes consiguen ese rodillo no pero si no es difícil si es hacia arriba eso es lo que yo le estaba tratando de enseñar en que yo la lleve a mi casa la pelota y mi hijo me la sacó para jugar fútbol y que te igual no no pero igual pero eso es lo que yo les estaba comentando usted puede hacerlo en su casa y va a ayudar igual a que su piel regenere con el que tomar colágeno sí o sí después de los 30 sí o sí pero tome colágeno porque uno no lo produce el cuerpo deja de producirlo yo te voy a decir una sola cosa yo me meto a Instagram y entre el magnesio el zinc el colágeno la vitamina C la cuestión la bachana tendría que estar todo el día tomando no yo me tomo una sola cosa porque hay algunos doctores que dicen que el colágeno no es tan bueno que el colágeno no se consume el colágeno vayan oye vaya al doctor y que el doctor le dé lo que tiene que estar tomando nada de ahí porque lo que es internet ya y se acabó el tema también sí eso y además que está bien y vayan a psicólogo primero y después está bien asumir a ver arruga la frente asumir que uno pueda arrugar la frente pero el primero el primero en el 7-7-7-3 es Michael Rondán y el primero en el 7-7-7-3 es Michael Rondán es verdad a dónde estáis más pinchas no estáis más pinchas que el olor yo no estoy estáis más pinchas lo que pasa es que no lo reconoce vamos juntos pero yo no me pongo hace un año ya después de este gallinero les quiero presentar el siguiente ¿te has sentido alguna vez desbordado por el estrés del día a día o estás pasando por malos momentos? en estos tiempos desafiantes todos necesitamos un refugio una fuente de fuerza y esperanza pero ¿dónde encontrarlo? ahí es donde entra en juego la cruz del buen pastor la cruz del buen pastor no es solo un símbolo religioso es una poderosa fuente de consuelo y protección esta hermosa cruz elegida por el Papa Francisco como cruz pectoral en honor a San Francisco de Asís no solo es un accesorio es una presencia constante de fortaleza espiritual te va a recordar que sin importar los desafíos no estás solo la bendición del Papa Francisco respalda cada centímetro de esta cruz convirtiéndola en un faro de esperanza cambia tu perspectiva encuentra paz en medio del caos y lleva contigo un símbolo de protección y aprovecha que por un tiempo limitado puedes llevar la cruz del buen pastor con un increíble 30% de descuento con solo llamar al número que estamos viendo en pantalla existen como pueden ver dos versiones una bañada en platino y otra en baño de oro de 18 kilates tú puedes elegir la que quieras pero eso no es todo porque queremos que esta experiencia sea aún más especial para ti con cada compra vas a recibir un kit de regalo exclusivo que incluye una cadena una elegante caja de lujo una foto del Papa Francisco y un certificado de autenticidad ya estamos de regreso en nuestro programa sígueme mitad de semana y quien reapareció fue el actor Luis Ñeco y lo hizo en el programa que tiene Quique Morandé con declaraciones que llamaron bastante la atención Carla así es bueno cada vez señalar el actor participó aquí en el podcast de Quique Morandé y conversó sobre el tema que vivió la verdad no un tema fue una denuncia que recibió de parte de su mujer por VIF así que vamos a escuchar la conversación que mantuvo con Quique Morandé después lo comentamos es creativo el piropo uno no anda todo el día no como torito de exposición no no está claro que no bueno por eso yo he tenido he tenido problemas sí una vez tuve un problema con mi ex mujer sí hice una denuncia que me atrajo problema estuve sin pega como un año le doy plata hasta el grifo en la esquina pero bueno en fin por eso por eso te castigaron de una sí la sociedad te castiga ahí compadre pero sin averiguar sin averiguar te castiga el agua judicial duronada duronada salí libre por vipaja no había nada que probar o sea compadre hoy en día tenemos o sea tenemos una excelente relación me entendí porque tenemos un hijo chico tenemos que tener una excelente relación justamente por nuestro hijo me entendí pero yo tenía problemas más en Chile que afuera porque yo estaba después de eso trabajando fuera de Chile afortunadamente pero no a propósito de eso bueno después de eso pasó un tiempo en el que por supuesto sin pega porque te cortaron mientras dure tu juicio disculpa que no puedo tener el juicio duró tres semanas podría haber durado tres días ¿por qué duró tres semanas? porque soy un buen conocido eso me lo dijo el abogado además del abogado te chujaron no claro no el abogado era muy divertido muy divertido nos hicimos muy amigos todavía le doy plata al abogado pero que tenga calma aprovecho de pedir las disculpas necesarias pues del abogado de familia al abogado al penalista le doy plata pero bueno no pero fue muy divertido lo que pasó ahí porque fíjate que claro los juicios se alargan justamente porque quería una persona pública porque también hicieron bolsa bueno y yo sabía yo sabía lo que venía pero bueno tú ese mismo día que salió la noticia en la mañana ahora yo no tengo honestamente no tengo rencor con eso en la mañana me cortaron de la publicidad que hacía el yogurt ¿cachai? se hacía una publicidad un yogurt me llamaron no podí seguir pues te digo me pongo en el lugar de las personas digamos Mr. Yogurt puta le encuentro razón ¿qué querés que te diga? si tú no podí al otro día me cortaron de estaba en Mega que hacía un programa con 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 una productora muy conocida puta me cortaron porque porque obviamente era una weá pública y tenía tenía que juzgar a gente entonces en su minuto fíjate como que toqué como medio 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 choqueado pero después tú no encontré razón y honestamente no tenís no tenís porque andás como esa gente que anda como con rencores con que tú me cagaste chao bueno esas son parte de las declaraciones que hace Luis Ñeco respecto a los costos que tuvo esta denuncia que hace su expareja de violencia intrafamiliar y que finalmente se hace público y hace que lo empiecen según el mismo relata el mismo día a sacar de una serie de proyectos y también de campañas publicitarias donde él era rostro durante mucho tiempo sí cosa que a ver personalmente me parece adecuado todo lo que lo que sufrió como él lo cuenta que lo sufrió digamos que lo echaron que lo sacaron de situaciones publicitarias porque es lógico ahora a mí me llama mucho la atención el tono en el que tiene esta conversación dos hombres dos hombres pasando casi por encima de una situación de violencia intrafamiliar haya sido el tono que haya sido eso existió la acusación existió y él yo recuerdo perfecto cuando Luis Nieco estuvo en el programa La Divina Comida con un tono bastante más suave y bajo hablando de lo que él había pasado y aceptando el hecho de lo que había pasado mucho más reflexivo mucho más reflexivo de hecho ahí tuve como que yo cuando lo vi tuve porque no sabía realmente lo que había pasado y en La Divina Comida él contextualiza y todo y como dolido y haciéndose cargo que es lo que debe pasar me parece con los seres humanos después del tiempo cuando lo ven a la lejanía y más encima teniendo una excelente relación como él dice no sé si excelente pero una muy buena relación con su ex mujer porque tienen un hijo entonces pero me llama la atención el modo en el que el Quique aborda el tema como lo aborda y como Ñeco también lo postula y me parece verlo desde una mirada bastante más por encima casi es como indolente casi indolente la verdad a mí me provoca totalmente dice cosas super heavy o sea dice oh si fue una cosita así nomás lo que pasó ilegalmente una cosa casi sin importancia hoy día yo tengo una excelente relación me va a disculpar el señor Ñeco pero la violencia intrafamiliar es uno de los temas más grave en este país y no puede no puede simplemente no puede y porque a mí me llega específicamente este tema no puede bajar el perfil me da vergüenza escuchar a dos hombres adultos adultos sin la capacidad de reflexión fíjate dos personas adultas que han trabajado en la televisión que son personas que se manejan las comunicaciones que tengan cero reflexión al respecto yo para mí es una vergüenza o sea es impresentable yo como editor de este programa jamás lo hubiese puesto al aire me parece que incluso es como revictimizar porque efectivamente él lo cuenta casi como una anécdota no es que pasó algo y ya no que judicialmente no haya seguido el proceso no habla de que él sea inocente de partida tal cual que él tenga una buena relación con su mujer actualmente no habla de que él sea inocente que no la haya agredido así es y él mismo cuenta esa relación es en pro de un hijo por lo tanto maduramente decidieron tener una buena relación lo que no significa que él no hizo nada le recuerdo al señor Luñeco y que lo recuerda a la Carla él en la divina comida asumió esa agresión dijo yo ya estaba separado dos años de separación más o menos y tuve una discusión fue un error de verdad fue una cagada de principio a fin pasó esto fue una agresión y ella decidió denunciar o sea él asume hasta lloró recuerda esa cuestión dice de hecho dice afirmó haber traicionado la confianza de su ex esposa y de sus hijos dice y dice que es un episodio que le afectó la super cagué te das cuenta de que la cagaste que la cagaste y la recagaste perdona que diga tantas veces la palabra pero es lo que dice él en su frase bueno quien más que tú te puede sacar de ahí dice entonces ahora que él ya está con trabajo de nuevo está protagonizando una serie de Netflix que apareció recién de los hermanos Larraín y que no tiene nada de malo digamos todo el mundo tiene derecho a asumir sus errores a corregirlos y a volver a trabajar obviamente pero ahora que yo lo veo en una posición más cómoda nuevamente con trabajo se le olvida y como que ya no tiene importancia lo que pasó tiene la misma importancia insisto que pase el tiempo que tenga una buena relación y que no haya un tema una resolución judicial no borra lo que pasó con su ex señora y ahí lo importante justamente que es un poco el hilo conductor de esta conversación que es que la sociedad lo castigó por eso es importante que la sociedad te castigue en esos casos así es por eso es importante que efectivamente porque hace 10 años a quien se castigaba era la mujer no creyéndole todo esto así es cuestionando a la mujer que hace 10 años hace 5 años todavía todavía es importante que nosotros actuemos y castiguemos de esa forma que efectivamente la gente en masa fuera de la cuenta de ese yogur a decirle oye como pueden tener a este tipo representándolo a ustedes como imagen porque pasa un tiempo y parece que la violencia se olvida parece que la violencia en la mente también prescribe que ni siquiera se está más preocupado la deuda del abogado penalista y el abogado del divorcio es que todo lo que ellos hablan es como un mal chiste que están haciendo porque el día la sociedad no lo está castigando entonces en ese momento si era clave que la sociedad lo castigara y por eso el comentario de Kika Morandés es como casi que te castigaron por eso como tanto es importante eso y más para que por lo menos a una persona le cambie la ventana él dice una productora muy conocida bueno la productora precisamente de Kika Morandés Kika 21 Kika 21 hacía el programa Got Talent en ese momento de Mega donde él era jurado probablemente Kika Morandés estaba en el sur porque nunca supo nunca supo no tenía idea pero no me refiero que nunca supo además me da la impresión de que es lo que le estaba hablando Luis Ñeco pero no es que no le tomó la importancia no habló de una acusación pero no pudieron haberse hecho cargo por último que una de las productoras que tomó la decisión de sacarlo era la productora que pertenecía a Kika Morandés o sea ni siquiera de eso se hacen cargo que Kika claramente no tenía idea de la decisión que se tomó probablemente fue Mega el que pidió a la productora el que tomara esa medida que yo insisto obviamente a veces el castigo social es precipitado y sucede muchas veces que las personas pagan por cosas que no hicieron y pagan muy caro pero en este caso él mismo lo asumió públicamente hubo un reconocimiento de este hecho y hubo un proceso judicial de por medio entonces él no puede decir que este castigo fue sobredimensionado que no se lo merecía o gratuito exactamente pero en cuanto al castigo precipitado Ceci yo creo que tiene que ser precipitado hay una responsabilidad comunicacional en que efectivamente acá la marca del yogur o el canal no podía esperar a la investigación porque si tú esperas el mensaje que estás dando es no le creemos a la vida y yo creo que en años de tanto desequilibrio de ustedes que han vivido un desequilibrio efectivamente tenemos que irnos al otro lado a castigar desde el minuto uno y después empezar a equilibrar y después tal vez si es necesario pedir disculpas pasado casos que efectivamente hay gente que se ha confirmado que en realidad fueron ellos y que han demandado a sus empleadores pero es uno de 500.000 casos oye y por otro lado lo último que de verdad que me choqueó muchísimo pero independiente de eso el Quique estudia los entrevistados antes de entrevistarlos porque no puede que no sepas lo que habló Luis Ñeco en la Divina Comía si tú vas a tener el entrevistado frente a ti porque finalmente lo que pasa ahora es que yo quedas como dos hombres hablando de una como si algo que pasó que es gravísimo sin importancia entonces me parece que ahí tienes una labor y tienes o sea es mínimo responsabilidad comunicacional absolutamente y además yo creo que lo que demuestra Luis Ñeco es que la soberbia nunca es buena compañera no nunca es buena compañera y Luis Ñeco siempre tanto tiempo aparte ha venido pecando de soberbia lamentablemente pero bueno vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más de Sigue ya estamos de regreso en Sigue y ahí usted está viendo fotografías de Thalía con Tommy Motola quien es Tommy Motola su marido y que hoy día enfrenta la polémica porque dicen que no es el matrimonio tan bonito tan perfecto de tantos años que todos creemos sino que Thalía sería víctima de este hombre sería víctima viviendo en una jaula de oro justamente ese es el término que utiliza una fuente que se comunica con TV Notas para entregarle esta información lo último que nosotros habíamos sabido de Thalía es que ella habló de una enfermedad que tenía después vamos a detallar se hablaba de una infidelidad de hecho de parte de Tommy Motola hacia Thalía con una cantante de origen peruano todas esas son las noticias que últimamente estaban dando vuelta al mundo esta tremenda tremenda artista mexicana lo cierto es que ahora una fuente a TV Notas se comunica y le dice ¿saben qué? Thalía no es la mujer feliz como está haciendo Thalía está viviendo en una jaula de oro entre otras cosas les dice él refiriéndose a Tommy Motola la manipula de tal forma que la deja como basura al exhibirse sola Yolanda Miranda Miranda perdón mamá y manager de Thalía nunca lo hubiera permitido y habla de distintos casos en el cual Tommy Motola según esta fuente le haría un trabajo emocional psicológico en el cual al más puro estilo de Gloria Trevi yo me acordé en su momento de Gloria Trevi la estaría manipulando para contarle al mundo soy muy feliz pero en realidad puertas adentro no tendría decisión absoluta de su vida pasemos a revisar la nota de TV Notas ¿Anda en jaula de oro? ¿Es usada y por su esposo? Oye yo y les traigo la exclusiva de la semana una exclusiva que podría desenmascarar a una de las parejas más sólidas del medio así es amigos así es hablamos de Thalía y Tommy Motola y es que luego de que la famosa dio a conocer que padece visgeusia un raro trastorno que afecta su sentido gustativo las alarmas se encendieron y a nuestra redacción llegó una amiga de la madre de la famosa quien nos confesó que la cantante anda muy triste debido al supuesto matrimonio de terror que vive así como lo oyen Thalía ha aguantado de todo realmente tantos malos tratos que las personas que la rodean creen que Tommy tiene su vida personal y profesional ella ya no es ella ay no incluso nos confesaron que Tommy ha hecho y deshecho con su carrera resulta que no es el millonario que presume pues desde hace años Thalía lo mantiene y anda tan preocupado por conservar el mismo estilo de vida que la obligó a debutar en los corridos tumbados sin importarle que eso fuera un fail total no hombre y eso no es todo existen cosas aún más turbias y hasta detalles de la infidelidad que salió a la luz el año pasado nos soltaron bien electrónica ella yo no sé si quitarle el IVA o no yo como que igual le quitaría un poco el IVA a su declaración yo creo que en esta nota que supuestamente la fuente es el universo de amigas de la mamá que lleva información hasta la redacción del TV Notas hay distintos temas porque por un lado se habla de una manipulación ya desde lo psicológico de hacerla vivir en esta jaula de oro hay otras cosas como decisiones más o menos acertadas en la carrera y eso yo creo que claro nadie tiene una bolita de cristal para ver qué es lo que va a ser el éxito a futuro de Thalía ahí se hace una mezcla que a mi parecer me recordó el caso de Gloria Trevi pero que también tiene un poquito de IVA agregado ahí se ve un poquito de cizaña porque la fuente que relata la periodista es una amiga de la mamá la mamá de Thalía era la ex manager y por eso dice que jamás la mamá habría aceptado que esto caminara de esta forma y porque además dicen las malas lenguas que la mamá de Thalía nunca soportó ni miró con buenos ojos a este hombre porque le habría pedido una cifra millonaria prestada a Thalía y esa plata nunca se devolvió o ahí estarán los aire acondicionado que tiene en el patio ustedes saben que Thalía tiene aire acondicionado en el patio ¿por qué? ¿por qué? porque en el fondo es como me voy a poner debajo de esta palmera y me llega el chorro de aire directo ese es el nivel de casa que estamos hablando ese es el nivel de gasto algo que uno dice no tiene lógica porque claro no quieres enfriar el mundo pero hay la condición que no hay contra el calentamiento global claro no tiene esa lógica en sectores específicos bueno pero Tony Motola también es uno de los grandes empresarios de la música y que en el fondo creador de Thalía o sea también no hay que olvidarse de que parte de la gran carrera que tiene Thalía también ha sido gracias a él ahora las acusaciones y Thalía con la mamita Thalía cuando hacía la televisión y cantaba Mariana del Barro era Mariana del Barro María Mercedes todas las teleserias que fueron no apareció todo en la escena ese era ese era el manager el que la descubrió primero antes de Tony Motola que no me llegó en el mejor momento de Thalía Agustín Weinstein creo que se llama Agustín pero apellido Weinstein él es la persona que la meta en las teleseries a Thalía y después en la música para mi parecer al menos es Tony Motola quien la impulsa bastante más el tema es que Tony Motola tiene muchas muchas agarra el buen momento de Thalía y lo estira ya lo que quiero decir es que Tony Motola tiene muchas acusaciones no solo lo que se está saliendo hoy día al aire de Thalía sino que del ambiente artístico hay muchas personas que lo señalan como un monstruo así de simple como que él es una persona que manipula a las personas que utiliza a las personas y que como se llama y que tiene una muy mala imagen en la industria en general él como persona que es muy mal genio que es muy pesado estoy hablando de lo que se habla en el fondo dentro del mundo artístico del medio entonces estas acusaciones que vienen de parte de esta de la mamá de la amiga de la mamá de Thalía le hace sentido a todo el mundo artístico en México porque él tiene una muy mala fama como persona y como empresario la gran acusación que se le ha realizado originalmente a Tommy Motola y esto sale principalmente a la luz en un reportaje que es por ahí por el año 2020 2021 es que él se le acusa que es su imperio porque hay algo que yo no estoy muy de acuerdo con la cola él tiene un imperio mucho previo tiempo previo a Thalía mucho previo mucho antes de conocer a Thalía mucho previo pero me gustó ese término voy a anotarlo para decirlo mañana mucho previo la gran acusación era que efectivamente antes de conocer a Thalía su imperio lo había formado en base a meterse por conveniencia con distintas mujeres así es entonces las enamoraba las embaucaba les sacaba el dinero vamos creciendo vamos creciendo hasta que habría llegado Thalía a su vida y en el fondo Thalía no la habría visto como una artista desechable porque venía con este éxito de Marimar que era de Valentin Weinstein que ya me acordé y ahí es donde él sigue perpetuando un poco su gran legado millonario pero en el fondo él tuvo otras relaciones con otras famosas antes de Thalía que también han hablado cosas malas de él como quien por ejemplo no me acuerdo el nombre ahora te lo buco el tiro pero hay varias mujeres que han hablado en contra de Tony Motola por eso él tiene tan mala fama no solamente en la parte afectiva sino que también en la parte digamos de la industria pero aparte de eso me preocupa algo mientras mientras Mariel busca el nombre lo contraste ya lo contraste que esto es más importante de lo que te preocupa ¿quién dijeron que era ex de Tommy Motola? Mariel 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 ella dijo en inglés por supuesto yo se lo voy a traducir ay que mentiroso si no pudo decir no puedo decir ni el nombre no puede decir no tenía libertad como ser humano era casi como estar presa era como tener un padre completamente controlador o un guardia ahí se las dejo eso es lo que hablan Mariel 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 que tiene mucha relación con lo que dice esta amiga de la mamá de Thalía que en el fondo Thalía estaría como secuestrada en esta jaula de oro por este hombre que no solo la maltrata sino que decide que es lo que tiene que hacer y también hay otro punto que es bien interesante que hablan de que esto como Tommy Motola que yo leo Motorola siempre he dicho Motorola así que si leo Motorola me cuesta Tommy iPhone Tommy iPhone Tommy iPhone este hombre no es el multimillonario que fue porque así como ganó también gastó y perdió entonces hoy día como que presionaría supuestamente a Thalía para que subiera videos de TikTok para que incursionara en ritmo de música urbana tumbados en fin para estar vigente constantemente y así poder generar más plata que eso es bueno es que me pasa eso pasa a muchas mujeres que se sienten como en porque jaula de oro a lo que se refieren finalmente es como que ella tampoco se da cuenta mucho que está encerrada en el fondo es como un encierro que él la tiene tan así no sé no y que en el fondo tengan todo lo que necesitas para no buscar algo fuera de ese lugar a mí habla de la poca ¿qué le dice el olfato periodístico me dice que aquí hay un poco de estrategia también está debutando hace poco la serie biográfica en Paramount de Thalía es conveniente el discurso de la pobre mujer atrapada porque se condice mucho también con la imagen que tenía ella por las teleseries entonces muchas gracias Ceci de hecho yo de ese punto me quería tomar yo porque estoy preocupada pero bueno vamos a ver qué sucede con Thalía y estas versiones que hablan que estaría siendo maltratada cámbiame la música DJ Krishna porque suenan campanas de boda sí campanas de boda ¿para quién? dicen que para Luis Miguel todos los detalles de los detalles ¿dónde está la llena? hay momentos en la vida que nos superan dormimos mal y tenemos otras sensaciones que necesitan ser controladas a tiempo con algún medicamento natural toma Melipaz ansiolítico natural que controla el estrés y calma la ansiedad y para el insomnio toma Valupaz que es un hipnótico natural para trastornos nerviosos que te impiden dormir bien pide tu Melipaz y Valupaz en todas las farmacias del país vive en paz con Melipaz ya estamos de regreso a nuestro programa y nos estamos escuchando Luis Miguel porque si no más Cecilia Gutiérrez sino porque hay versiones que aseguran que estaría pero a punto pero a punto de pisar el palito por primera vez en su vida con su novia Paloma Cuevas mi prima se han dicho muchas cosas de Luis Miguel pero si hay algo en que todos coinciden últimamente es que está más feliz que nunca más centrado más guapo más guapo que Paloma Paloma Cuevas le ha hecho tan bien también Paloma Cuevas tiene que estar con Luis Miguel también sí pues no él debe estar con ella si ella también los dos se ven estupendo los dos siempre hablar de que las Palomas son de buena suerte tanto así que él habría decidido dar el gran paso y proponerle matrimonio a Paloma un rumor que andaba ya a fines del año pasado cuando él vino a sus conciertos estaba ese rumor de que ellos se iban a casar de hecho ella lo acompañó en gran parte de la gira estuvo aquí en Chile ella un par de días después se fue después llegó de sorpresa a verlo de sorpresa es porque ella dicen que conoce a mi tío entonces igual se deja caer ya copiñarlo ya copiñarlo sí Paloma se deja caer fue a ver si habían rosas blancas que estuviera regalando la señora y esos rumores se acrecentaron con unas fotos que subió ella a sus redes sociales donde aparecía junto a una conocida diseñadora española de vestidos de novia donde además revisaba bocetos de vestidos y todo el mundo que la quiere ver casada con Luis Miguel dijo está eligiendo está diciendo que sí al vestido claro ahí se ve como si estuviera diciendo telas vestidos claro mira eso es lo que muestra ese tour me gusta ese tour tour da Palo Paloma lindo Palo 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 ahí está tu amiga ahí está tu amiga Paloma y la diseñadora ahí hay una paloma en el filtro hay una paloma en el filtro no tenía tanto bueno y todas estas fotos de Paloma con la diseñadora dan dan de alguna manera los indicios de que podría aprovechar el palito no no hay filtro hay tratamiento de belleza hay palta palta con huevo 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 alto huevo y alto palta y el roller y el roller y el roller y alto y alto y el roller hay una paloma eso se hace la niña ay Dios mío es un malvado en este panel no le gusta ver a la gente feliz enamorada mira esa es la cara de una mujer enamorada pero que feliz está posando para la foto esa es como una foto promocional va a hacer un disco va a sacar una teleserie no Paloma no se dedica a eso la pillaron mi prima Paloma no se dedica a eso ¿por qué tu prima Paloma? porque yo soy Vidal Cuevas y ella es Paloma Cuevas ¿eres Cuevas? sí ¿qué parte de tuyo? es Vidal Cuevas casi fue tu hermano no se paró una vez ¿qué apellido el tuyo? qué suertuda no te metáis con mi mami no porque de gustos no eres exacto desde mañana Carla Valero eliminada del panel la amo amo su humor porque para que ustedes esto es lo que hacemos y no reímos entre nosotros porque si no la fuimos de reino lo mismo no lo fuimos de reino pero en ese caso Cuevas tampoco volvamos a esta noticia que me tiene mal entonces la gente dijo asumió se va a casar obvio ya venían del año pasado con los rumores de que ellos podían casarse pero les falta el anillo el papá de ella le dio como la avenia a la relación dijo que le encantaba Luis Miguel para ella que tenían una muy linda ella él reconoció el romance antes que ellos porque él salió hablando en la prensa no se olviden de que Paloma es la ex mujer de un conocido torero español muy amigo de Colombia que además era amigo de Luis Miguel es padrino de una de las hijas de Paloma esta traición esta traición claro esta traición se metió con la el compadre con la alta traición con la señora no no porque porque ellos estaban separados hace mucho tiempo no pero igual de hecho el mismo contó que no había ningún problema para él por lo menos que Luis Miguel estuviera con con Paloma la relación empezó mucho después no hubo infidelidad ni nada por el estilo ay que traición no pero por qué traición si te están diciendo que el torero cuando yo te cuento esas cosas no lo habían puesto los cachos no lo encuentro traición oye aprovechemos a transparentar entonces por qué Kenita esta semana no vino por qué porque está afectada por la noticia no la pelu no estaba muy afectada por eso transparentémosla al público no pudo venir ok pues muy malo mi chiste Mike sí cuártala queremos que Kenita siga casada sí una bromita queremos a Kenita ya déjala hasta las vacaciones vuelve la próxima semana ya vacaciones de nuevo sí porque tenía un viaje después una semana y otro viaje fue a México andaba en México no fue a México pero por de vacaciones hombre no estaba buscando este es más malo que uno sí pero te repite todo lo que le dices por la oreja también sí es el problema que tú repetís no si lo otro fue idea mía solito solito se va a casar de novia y blanca él nunca se ha casado no pues nunca se ha casado pero hay personas que salieron al tiro nadie ha dicho oficialmente que sí o que no pero hay personas que salieron al tiro a decir que no que esto efectivamente se trataba de la nueva colección de paloma porque ella ya ha hecho en conjunto con esta diseñadora que se llama Clara no recuerdo ella sí se casó pues con el hecho ya lo dijimos ella ya ha sacado una colección una línea de ropa rosa clara rosa ¿cómo se llama? sí rosa clara clara luna clara clarita clarita es la señora clarita súper conocida con ella ya sacó una colección de ropa y esta sería una colección de vestidos de novia que está preparando esta diseñadora con paloma que es muy conveniente igual y puedo ser un poquito mal pensada porque igual igual a veces pienso ya ok ella puede estar preparando una colección pero a veces pienso de que estas cosas que hacen estas mujeres que están muy enamoradas y que se yo podría ser un palito para Luis Miguel también ¿o no? como un mensaje subliminal claro no creo yo creo ¿y por qué no le pide ella matrimonio? yo también pero yo creo que puede ser un mensaje porque está porque está con una diseñadora súper conocida que tiene casi un millón de señores en Instagram la muestra mirando telas de novia eh y mirando los setos ah te querés casar claro es como terminamos te querés casar te querés casar ¿esto te puedo decir algo? no Luis Miguel nunca se ha casado ¿no? o sea yo creo que si ya pero siempre hay una primera vez en la vida sí pero a lo que voy es imposible que que Paloma mi primo Paloma le mande una indirecta así y piense que va a conseguir que el otro le va a pedir matrimonio ah bueno si vino a buscarlo no pero si está tan feliz no bueno pero una teoría pero una teoría yo creo o es definitivamente lo que dice la Ceci que nuevamente está colaborando con Rosa Clara que es una diseñadora que está acá Rosa Clara se llamaba Rosa Clarita yo le puse Rosa Clara que es muy conocida y que esté aprovechando un poco los juegos para vender esta nueva línea esta nueva colección porque se da para especulaciones o definitivamente yo a ellos los veo estables yo los veo pero se ve que ahí van a insistir un punto Julia más allá como de a lo mejor presionar y qué sé yo porque Rosa Clara yo no soy amigo no la conozco mucho entonces Rosa Clara no necesita publicidad ella vende por ser Rosa Clara básicamente exactamente yo creo que más que para es Paloma no sé hablando de Rosa Clara pero en esta colaboración con Paloma entonces yo creo que Paloma más allá de querer lanzar o como estrategia de marketing tiene que ver con un tema de ella posicionarse como nombre más allá de querer vender o no vestido y posicionarse como nombre en estos rumores hacia Luis Miguel ahí podría tener un punto Daniela puede ser bueno si se casan te invitan al matrimonio nosotros mandamos buenos regalos no te invitan que en Chile te van a invitar a los matrimonios de México parece que nos mando buenos regalos que es solo una versión mía vamos a ir a una pausa comercial no, no, no no voy a ninguna pausa por repetir todo lo que te dicen acá por eso es que este me enreda de verdad hay una información que no finalmente este sábado no se va a realizar Michael este programa especial en el cual muchos famosos iban a participar que era producido por la Anatel y que tenía como fin último conseguir y recaudar plata para ir a ayuda de los damnificados del incendio de Viña del Mar así es que era este sábado a las 6 de la tarde hoy día se anunció la suspensión de este evento principalmente porque como organización adhieren justamente a este momento país luto nacional por el sensible fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera pero también porque todos los equipos o el equipo está hoy día cubriendo reporteando todo lo que tiene que ver con los eventos oficiales entonces no hay equipo humano que pueda organizar efectivamente este evento del día asado de todas formas la organización agradece profundamente las muestras de cariño y de querer ayudar a artistas nacionales de artistas internacionales y se hace el llamado a que se siga aportando efectivamente en distintas cuentas aportando los distintos organismos oficiales que están vinculados centros de acopio etcétera y se suspende se habla de una suspensión justamente de este evento solidario confirmado suspensión de evento solidario sin descartar que tal vez más adelante se pueda llevar a cabo el evento según la media que se requiere que se entiende la lógica de suspenderlo este sábado están todos los equipos de todos los canales desplegados hay un trabajo 24-7 las transmisiones anoche bueno hasta tarde estábamos en luto hasta el viernes luto en duelo nacional por tres días y con funerales de estado por eso porque ayer estábamos también pero era por el tema del incendio hasta el viernes entonces hay un panorama que es un poco complicado para una tremenda organización como es realizar un programa de televisión todos los canales en conjunto desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche que era la idea hacerlo en Movistar Arena pero me parece que tampoco podemos olvidar a la gente de los incendios y que sería súper bueno poder aplazarlo quizás una semana pero realizar el evento igual lo que yo dije por eso es de suspensión y lo que yo dije antes es que los canales igual están buscando alternativas han estado todos estos días reunidos para buscar igual formas de que se pueda colaborar a los damnificados del incendio que quizás puede ser ya para el festival de viña definitivamente en esa fecha o la noche de la gala que estaba destinada para la transmisión de la gala podría ser un buen evento una buena fecha tiene buena idea excelente idea de hecho podías ir tú a cubrirla de hecho podíamos ir todos perfecto de hecho tú tú y yo ya habíamos organizado nuestra participación bueno ahora tendremos que juntarnos 6 mil gracias ya bueno quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa juega por solo 500 pesos en www.masjuegoscoloteria.cl y podrás ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos es muy fácil tienes que entrar a www.masjuegoscoloteria.cl luego escribes tu root y contraseña si no tienes aún tu cuenta debes ingresar y crearle y una vez que hayas puesto tu root y contraseña ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos recuerda www.masjuegoscoloteria.cl pausa comercial y regresamos con más de nuestro programa sígueme es presentado por Teatro Caupolicán donde se ve y se escucha bien libérate del estrés con Melipaz y del insomnio con Balupaz tal cual lunes a viernes a las 10 de la noche ya estamos de regreso en nuestro programa hemos pasado absolutamente por todo por todo todas las emociones todos los romances polémicas escándalos como usted sabe semana que cogió Sergio para tomarse vacaciones sí le mandamos cariño a nuestro Sergio Maravoli que no ha parado de trabajar no ha parado de trabajar desde sus vacaciones es cierto bueno y nosotros nos despedimos hasta mañana que tenga buena tarde gracias por sintonizarnos nos vemos mañana afuera no me enamoro y entrego mi corazón soy hermana de la rumba de la rumba